Muy buenos días, estimadas maestras. Vamos a iniciar la resolución de las diez primeras preguntas de la investigación en el examen de ascenso. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a resolver los ejercicios y, si es necesario, vamos a recordar la parte teórica. Ahí está la parte teórica que hemos estado empleando a lo largo del curso. Entonces, vamos a emplear los trucos que hemos tenido para la competencia de lee textos, escribe textos. Además, para el área de comunicación, personal social, indagación científica, en este caso de ciencia de ambiente, cuna. Y, finalmente, de matemáticas. Entonces, cuando sea necesario, vamos a regresar a la parte teórica. Pero la idea es resolver la mayor cantidad de preguntas de este examen de ascenso 2021. Recuerden que el examen de nombramiento no se puede publicar, no lo facilitan por ley de transparencia porque está en un proceso judicial. Este examen de ascenso de inicial se realizó en el mes de diciembre. Vamos viendo ese cuadernillo. Y ahora vamos con las preguntas. Voy a acercarme a las preguntas. Ahí está. Muy bien. Ya saben, pueden responder por audio o por el chat. Ya, como puedan gustar. A ver, empezamos. Pedro, de 14 meses, está concentrado explorando diversos objetos sobre el petate. En esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones favorece que el niño continúe con su proceso de exploración? A ver. Primero vamos ubicando, ¿no? Por el término 14 meses sabemos que es un ejercicio de cuna. Así que hay que recordar lo que hemos hecho en cuna. ¿Cuáles son las alternativas que se pueden eliminar? ¿O cuál es la respuesta? A ver. Recuerden que este examen fue uno de los más difíciles. Así que por eso he optado por dejarlo al final. Ya hemos hecho toda la parte teórica. En esta clase gratuita vamos a ver cómo es que podemos resolver y aplicar la teoría. A ver, vamos. A ver. Échate, échate. Uy, suele. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál es la alternativa que eliminamos? A ver. De repente, como es en la mañana, estamos con el desayuno. La primera dice sentarse junto al niño y proponerle juegos con la variedad de objetos que le rodean. La alternativa B dice observar qué objetos le interesan para incluirlos en la variedad de juguetes la próxima vez. Y la alternativa C, colocar en el petate más objetos de colores, tamaños y formas variadas para motivarlo al juego. ¿Cuál será la posible respuesta? Vamos, maestras. La A se elimina, maestro. Buen día. Es el A. Oh, bien, maestra. Buen día. Muy bien. Si tú le propones los juegos, pues no estás tomando sus necesidades e intereses. Bien, eliminada la A. Bien. Ya empezamos con la dinámica. En el chat también dice la maestra Lisa, eliminamos la A y la C. ¿Por qué? En la C que dice, colocar en el petate más objetos de colores, tamaños y formas variadas. Pero mira, dice variados. Sí, pero está mucho mejor la B. ¿Por qué? Son objetos que le interesan. Primero vas a observar los objetos que le interesan y luego los vas a incluir. O al niño, perdón. Muy bien. Ajá. Es en función a lo que le gusta al niño. ¿Cuál es la respuesta entonces? La B. Muy bien. Ya está. Han pasado tres minutitos. Vamos viendo también, controlando el tiempo. Cada vez que tiene hambre, Fabiola, 18 meses. 18 meses. ¿Qué será? ¿Cómo lo podemos clasificar? ¿En qué área? ¿O en qué grupo? En la infancia. Una, cuna, ¿no? Cuna, ya. Primera infancia. Ya está. Muy bien. Fabiola, 18 meses. 18 manos. Y la sabre y cierra diciendo ñam, ñam. ¿Qué intervención es pertinente para favorecer la expresión oral de la niña en esa situación? Expresión oral. Uy, uy, vamos. El área de comunicación. A ver. Maestro, de frente. Se elimina la A, se elimina la B. La respuesta correcta es la C, porque a un niño no podemos estar indicándoles a mam, mam. Es expresión oral. Ah, mira. Lo primero que vamos a eliminar es la B, ¿no? Yo tengo ñam, ñam. Vamos a ñam, ñam. No, pues tienes que darle léxico. Tienes que pronunciar las palabras porque tú eres el modelo. Eliminamos la B. Ahora sí. ¿La respuesta era la A o la C, maestra? A ver. La C, maestro. La C, ¿no? Muy bien. La C. Perfecto. Entonces vamos viendo acá que la respuesta la dice. Ah, pero mira. Te escuché decir hambre, hambre, hambre. Es como si la estuvieses corrigiendo. Y corregir no es una opción, ¿sí o no? Ay, de verdad. Y por correr nos tropezamos. En cambio hay que seguirle la conversación. ¿Cómo? De manera natural. Ah, como tienes hambre, te daré tus alí. Me. ¿Cuál era la respuesta? La. La. Les dije que el examen de la CENESO 2021 era el más difícil de todos. ¿Astora? Ahí está. Vamos con la Tresa. La docente de los niños del aula de cinco años visitan la casa de Víctor y un compañero del aula cuya familia crea animales de corrar, como patos, gallinas y pollitos. La mayoría de los niños ya han visto antes este tipo de animales. Durante la visita el grupo observa distintas huellas, señalando una de ellas. Juan dice, miren esas huellas, se dividen de qué animal es. ¿Qué nivel de representación de la función simbólica se evidencia en la intervención de Juan? A ver, vamos a dar un minuto. Unos dos minutitos, a ver. Y si no, recordamos la parte simbólica. ¿Qué? 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 Gracias. Maestro Carlos, eliminamos el indicio. Muy bien, por la palabra, por la palabra huellas, que le van a dar una pista, ¿cuál sería entonces la respuesta? Porque también si hablamos objeto es de algo concreto. Exacto, maestra, muy bien, mire, justo eso lo tenemos acá. Nivel objeto, que es concreto, tiene que ver con los sentidos, lo sensorial. Nivel indicio, que se refiere a las pistas o indicios. Luego tenemos el nivel símbolo, con diferentes formas de expresión que refleje la realidad, como dramatización o el uso de actividades gráficoplásticas. Y el nivel signo, que tiene que ver con la escritura. Así es. Entonces, si aplicamos esto y miramos las huellas para que puedan adivinar en forma de pistas, la respuesta era indicio. Función simbólica, indicio. Muy bien. Cuatro. Los niños de los 5 años quieren presentar una danza para el día de la madre. En el momento inicial de la preparación, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer la expresión corporal de los niños? A ver. Gracias. 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 Maestro, estamos eliminando. Muy bien, ¿cuál eliminamos? Dicela pedir a los niños que se sienten en diferentes lugares y que se saquen los zapatos. entonces lo dejamos, lo mantenemos creo que sí sí, porque vemos ahí que van a escuchar la música con los ojos cerrados y cuando estén listos bailen como gusten esta parte sí está buena creo que sí ya, organizar a los niños en círculo y colocarles al centro de este luego enseñar, acá ya le va a enseñar uy, uy, uy si le enseña ya está interfiriendo, ya son 5 años y si se les enseña ya es interferencia retroalimentación efectiva se elimina la B, muy bien, vamos queda la A y la C Maestro, la C también dice trazar en el piso un círculo con círculos y flex ya le estás indicándole al niño qué tiene que hacer muy bien ya le estás trazando acá en el piso un circuito con círculos y flechas y la respuesta entonces la más adecuada sería la A la A exactamente ¿por qué? porque los niños van a decirles que escuchen la música si le va a decir a los niños y cuando estén listos bailen como gusten ¿no? les da la autonomía de realizar esa acción la respuesta ¿cuál es la alternativa? bien wow en 10 minutos hemos hecho 4 preguntas y después de 5 años llega al aula con la lista que escribió para ir a comprar la panadería al ver a la docente se la muestra cuando la docente le pregunta qué escribía en la lista la niña contesta pan, mantequilla y mermelada a continuación se presenta el escrito de la niña bueno ahí no dice pan ni mantequilla ni mermelada considerando los niveles de apropiación del sistema de escritura propuestos por Ana Ferreiro Emilia Ferreiro y Ana Tebeovsky ¿en qué nivel se encuentra Lisbeth? a ver igual tengo la teoría ya así que no hay ningún problema en poder proyectarlo maestro ahí de frente son 3 alternativas silábico no es porque no hay nada de sílabo silábico peor maestro ese es el presilábico muy bien recordemos que cuando no hay ninguna correspondencia de sonido con letra es presilábico cuando por lo menos hay un sonido de la sílaba es silábico cuando hay algunos sonidos es decir cuando hay dos sonidos por cada sílaba es nivel silábico alfabético y cuando están todos todos los sonidos ahí recién es nivel alfabético muy bien como vemos ahí que no está correspondido ningún ninguna correspondencia entre grafema y fonema no hay ningún sonido habíamos habíamos dicho que la respuesta ¿cuál es? la presilábico muy bien maestro la respuesta es esa la 5 es la alternativa A muy bien vamos por la 6 wow estamos bien los niños de 5 años están organizando una pollería en el aula y han decidido que esta se llamará pollito rico ahora le piden a la docente que les ayude a escribir un cartel con el nombre de la pollería en esta situación ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para favorecer la apropiación del sistema de escritura en los niños? a ver la respuesta es la B azul muy bien en la A solamente van a recortar las letras que deseen muy bien y ahí se van a guiar no hay una actividad significativa en la A en la C mostrar a los niños un abecedario y luego pedirles que señalen en este la P y le escriban uy ya le estás diciendo cómo es que deben escribir y identificar en cambio en la alternativa B van a buscar en los carteles y otros escritos las palabras que empiecen con el nombre de la pollería y esto porque es importante vamos viendo que siempre es bueno a ver vamos observando acá que puedan los niños puedan comparar su escrito con un nuevo texto en el caso de la aproximación al sistema de escritura es bueno que ellos comparen su escrito con nuevos textos y que escriban libremente y acá si lo están comparando con otros escritos y van a buscar las palabras que empiecen como el nombre de la pollería y otras palabras que creen que les servirá finalmente escribir el cartel junto con los niños ojo junto con los niños entonces la respuesta ¿cuál es la alternativa? B B muy bien 6D vamos con las 7D Mariano y César de 4 años están construyendo una maqueta de pronto se les sacaba la goma entonces levantando la voz llaman a la docente Mariano dice señorita señorita y César dice empresanos tu goma la docente que se encuentra en el otro extremo del aula se acerca en esa situación ¿qué intervención es pertinente para favorecer el desarrollo de la expresión oral? a ver bien maestro la pregunta les está indicando de que pidan pero sin gritar también ya descartamos bien luego la B repite conmigo señorita ya les estás dando una consigna exacto la respuesta correcta es la C porque les está indicando para qué lo necesitan muy bien vamos entonces recordando lo siguiente vamos a recordar que no se debe corregir más bien nos vamos a dar cuenta que no se debe corregir no se debe realizar juegos onomatopeicos ni tampoco se debe repetir la pronunciación de las palabras más bien hay que seguirle la conversación para que los niños puedan puedan seguir estimulándose en el desarrollo de su expresión oral ¿cuál es la respuesta? la C bien muy bien a ver vamos con la 8 uy la 8 acá hay alguien de lectura ya muy bien ¿qué tipo de texto es? ¿qué tipo de texto será? a ver son para 4 años ¿qué tipo de texto será? al ojo vamos hay dos tipos de texto que más hemos observado en la educación inicial en los exámenes de asencia y nombramiento dos tipos de texto ¿este qué tipo de texto será? ay maestro ahí sí me apoya yo estoy yo te voy a ayudar estamos hablando para aprender juntos el texto instructivo y el texto narrativo son los dos textos que vienen bastante en nombramiento y ascenso ¿verdad? y como dice acá que Paco es un ratocito claro Paco es un ratocito entonces nos vamos a dar cuenta que esto es esto es un texto narrativo ahora si se observa bien ¿no? o le aumento la vista para que podamos resaltar auméntele auméntele a ver un poquitín más creo que a ver vamos a ver si entra ahí está ya muy bien vamos a dar unos unos dos minutitos o un minuto para que puedan subrayar lo más importante de los tres primeros párrafos y podamos ir recreando la lectura dos minutitos dos minutitos a ver gracias Gracias. Gracias. Interesante el texto. Ah, Paco era un ratoncito que le gustaba el queso, ¿no? Así es. Y entonces, emprendió su viaje a la luna. Y dice que se preparó para qué? Para meterle el guinete, ¿no? Abrió su boca grande y le dio un hijo de la luna, pero se rompió los dientes. Así hemos resumido esto. ¿Cómo lo hemos resumido? Lo hemos resumido porque nos hemos centrado solamente en qué? En los personajes más importantes y las acciones que van avanzando en la historia. Así como si fuese la novela que miramos, ¿no? Muy bien. A ver, un párrafo más. Un párrafo más porque abajo está la imagen. Un párrafo más. Gracias. Ajá. Entonces, ¿qué pasó con Paquito? Se dio cuenta que no era de queso la luna y se sintió triste, ¿no? Incluso hasta lloró. La grimeó. Muy bien. Ahora vamos a ver ya la última parte. Vamos con la última parte. Me dicen ya luego para ver las preguntas. Gracias. La luna se interneció, ¿sí o no? Ya, muy bien. Y comenzó a balancearlo. Y así Paco se quedó dormido, ¿no? Obviamente, luego Paco agradeció a la luna por recibirlo con cariño y se despidió y emprendió el regreso. Ya está. Vamos a reducir un poquito. Ahí está. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita? ¿Qué nivel de comprensión de lectura es? ¿Nivel? Literal. Todo lo que es explícito es literal. Así que por ahí podemos ir eliminando algunas. A ver. O sea, maestro, en este explícita corresponde a lo que son las capacidades de esta competencia de leer diversos tipos de texto escrito en su lengua materna. Obtiene información del texto escrito. Claro. Y obtiene, para hacerlo mucho más fácil, o como truco, es nivel literal. Claro. Porque si yo te pregunto, ¿qué quiere decir alumnizar? Claro. Y si yo te pregunto, ¿qué quiere decir alumnizar? ¿Qué estoy trabajando? ¿Lo literal o lo inferencial? ¿Obtiene o infiere? Obtiene. No. Es que ahí viene el detalle. Yo me doy cuenta que está trabajando mucho con las capacidades del área. Pero eso tiene su truquito. Sabemos que la capacidad se denomina, obtiene información del texto escrito. Sí, pero esto es literal. Es lo explícito. Es lo literal. Y lo inferencial tiene el nombre de infiere e interpreta información del texto. Asimismo, a nivel crítico, es reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto. Ahora, si yo le pregunto al niño, ¿qué quiere decir alumnizar? El concepto de una palabra, la definición de una palabra. ¿Está acá definido? ¿Está en el texto? ¿Aparece en el texto? No, no está. No está. Es inferencial. Este es inferencial. Chau inferencial. Chau inferencial. Chau inferencial. Ahora sí, mira, la B y la C. Es la B, la B, la B. ¿Y por qué no es la C? Tiene su truquito también la C, ¿ah? Si no también proyecta la... Porque ahí es su opinión. Le gustaría esa opinión. Y opinión, ¿qué nivel es? Reflexiona. Es reflexiona o crítico, ¿no? Ya me doy cuenta. Algunas maestras lo ven con el nombre de la capacidad, ¿sí? Ya me doy cuenta. Y otras con el truquito, ¿no? El nivel crítico de conveniencia en la lectura. Muy bien. Sí, es reflexiona y es nivel crítico. ¿Y cómo lo sabemos? Por la palabra, gustaría. ¿Qué evidencia? Opinión. ¿La respuesta cuál es? La B. ¿Quién le contó a Paco que la luna era de queso? Y si dudan, pueden regresar al texto y dice que su amigo Ramón fue el que le dijo que la luna era de queso. Ah, si dice acá, literal, su amigo Ramón dijo que la luna era de queso, pues sí, es, obtiene. Es nivel literal. Vamos con la nueve. Muy bien, ahí ya se dio cuenta el truco. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias? Ah, ya estamos en nivel diferencial. Vamos. Vamos. La C. La C me dicen, a ver, vamos viendo, vamos viendo. Me dicen entonces que en la nueve es la C. ¿Qué te parece la decisión de Paco de dejar la luna? ¿Qué te parece? ¿Esta qué tipo de pregunta es? Crítico. Es crítico, ¿no? ¿Por qué te parece, no? Nivel crítico. Opinión. Reflexiona. Ya está. Vamos. ¿Qué hizo la luna para calmar la tristeza de Paco? ¿Eso está en el texto literal o tenemos que deducirlo? Literal. Literal. No, comienza a balancearlo. En cambio, ¿de qué está hecho la luna? Eso no aparece en el texto. Y como no aparece, tenemos que deducirlo. ¿La respuesta cuál es? Inferencia. Inferencia. Truquito, entonces, voy a decir, truquito. Búscase en el texto. Si la información está así, como aparece en la pregunta, en el texto, eso es literal. Si no aparece la respuesta en el texto, pero tú tienes que deducirlo, pensarlo, eso es inferencial. Profesor, y el tercer nivel, el de reflexiona, el crítico, tiene sus palabras. Y ya hemos visto las palabras. ¿Se acuerdan o no, maestra? Cuando tenemos el nivel crítico, mira, aparece palabritas como te gusta, qué te parece, qué opinas. Entonces, si era, pues, si no. ¿Te das cuenta que entonces la diapositiva que hemos presentado a lo largo del curso, sí tiene su efecto? Porque justamente no lo he inventado ni lo he sacado a internet. Lo he sacado solamente de los exámenes de nombramiento y ascenso. Muy bien. Gracias, Giancarlo. Por favor, esas preguntitas de ayuda, ¿podría repetir? Ah, ya, ya. A ver, vamos viendo las preguntitas. A ver, ¿qué te parece? Pero ojo, es la pregunta, pero no por el interrogativo, sino más que todo por el verbo. El verbo es el truco acá. El verbo gustar, el verbo parecer, el verbo considerar, pensar de, o llamar más la atención, u opinar. O también el verbo creen. Hay que tener mucho cuidado con el verbo creen, porque puede servir tanto para inferencial o nivel crítico, ¿no? Entonces, lo que manda son los verbos, más que los interrogativos. Sobre eso también, cada vez que ve información errónea en internet, en Facebook, más que todo, voy a hacer un video breve comentándolo y contrastándolo con la teoría. Sí, porque yo he visto que hay muchos maestros que comparten información donde usan los interrogativos. El qué puede ser utilizado para crítico, como ven, puede ser utilizado para inferencial o literal. O sea, el qué, como pregunta, solito, no te asegura que sea de un nivel. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Ahí está, maestro. Entonces, Elizabeth, ya mostré. La 9 es la C. Vamos con la 10, porque también está reflexionando. Mira, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen sobre el contenido de este cuento? ¿Reflexión en qué nivel es? El último. Crítico. Crítico. Opinión. Ya está. Ya fue. Creo que al mostrarle mi diapositiva ya refresqué la información. A ver. Yo descarto, ¿sabes cómo descarto? Ya te voy a ayudar. Tú tienes que diferenciar información. La información puede ser literal o inferencial, pero la opinión se basa en información. Fíjate acá. ¿Cuál es la información? Comiencen a eliminar. ¿Por qué Paco sonrió? Le están haciendo una pregunta. Allí no hay... No hay opinión. Esto es información del texto, ¿sabes o no? La A, entonces, se va. Bien. Vamos, vamos. ¿Por qué hablaban también, maestro, se va? ¿De qué hablaban? Se hablaban, ¿no? Ah, también esto es información. Bien. ¿Y la qué oportunista? ¿Crees? ¿Crees que valió la pena? ¿Crees que valió la pena? Sí, profesor, ¿por qué? No, profesor, ¿por qué? Y va. O, pi. Nada. Claro. También es una pregunta abierta. Es una pregunta abierta. Pero, ojo, ojo, la A y la B también son preguntas abiertas. El criterio para poner el criterio es que sea informado. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde? Escucho, ¿buyo? Ahí, ahí. Ya, muy bien, escuché. Recuerde, no es que sea pregunta abierta o pregunta cerrada, sino que hay preguntas que te orientan a la información de los hechos o acciones en el texto y hay preguntas que es de opinión. Obviamente que se basa en información, pero ¿cómo se es opinión? Porque tiene me gusta, porque dice que es adecuada o no es adecuada. Opina, opina usando la misma información. ¿Ya? ¿La respuesta cuál es? La A. Ahí está. Si mejoramos los truquitos de eliminación, ya no fallamos ninguna pregunta. Respecto a los niveles de representación de la función simbólica, de nuevo, función simbólica. Mira, ya habíamos hecho nivel indicio. ¿En cuál de las siguientes situaciones de la acción de la niña se evidencia nivel objeto? Ahí, 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 nivel objeto. Vamos eliminando. ¿Qué? 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 Modelar con plastilina, ¿qué nivel es? ¿O muestro mi diapositiva y también hay tantos niveles? Sí, maestro. Signo, nivel signo, ¿qué es? Escritura. Símbolo, cualquier otra forma de representación. Dramatización, juego de roles, modelado, actividades gráfico-plásticas. Nivel indicio, pistas o indicios, como las huellas de un animal. Y objeto, es todo lo sensorial. Objeto sensorial. Indicio, pistas o indicios, ¿no? Para que el niño pueda ahí reconocer. Símbolo, toda la forma de expresión que no emplee la palabra escrita. Puede ser dramatización, puede ser dibujo, plastilina. Nivel signo, en cambio, es la expresión grafomotriz. En otras palabras, escritura. ¿Ves? Fácil de memorizar. Modelar con plastilina, entonces. Entonces, ¿qué nivel es? ¿Qué nivel de la función simbólica? Indicio. Símbolo. No, modelar con plastilina no hay ninguna huella. Modelar con plastilina es nivel de símbolo. Muy bien. Se va símbolo porque queremos objeto. Ya está. A ver. No hay la respuesta. La maestra Delfina tiene la respuesta. Nivel objeto es todo lo sensorial. ¿Y cuál es todo lo sensorial? ¿En la A o la C? ¿Dónde hay más sentido? ¿Dónde hay más sensorial? La A. La A. La A lo coge, la huele y la huele. Sí, profesor. Mira, acá está. Objeto de los censo. Vial. ¿Ya? Muy bien. En cambio, indicio era reconocer la voz. O de repente, si ve que se está llenando el balde, la batea con agua, es hora de bañarse. Si ve que le ponen el babero, es hora de comer. Esas son las pistas, los indicios. ¿Cuál es la respuesta, entonces? Entonces, la respuesta es la alternativa A. La C que era, era nivel indigno, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Vamos con la doce. Los niños de la huele de cinco años van a elaborar por grupos carteles para los sectores del salón. Para ello se han agrupado según su sector favorito. El docente busca aprovechar esta situación para promover la expresión de los niños mediante el uso del lenguaje gráfico plástico. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para este propósito? A ver... A ver... A ver... A ver... Se elimina la A, la C y la más pertinente es pedir a cada grupo que compartan las experiencias agradables. Y ahí le está pidiéndole autonomía, seguridad, su criterio del niño. La vea la respuesta, maestro. Muy bien. A ver, vamos a ir eliminando. Primero vamos a resaltar que se trata de cinco años y vamos viendo cómo se puede promover la expresión mediante el uso del lenguaje gráfico plástico. ¿Cuál es la primera que se puede ir? Vamos leyéndola. Entrar acá a cada grupo una imagen grande igual en el sector elegido. Luego distribuirle témperas, traer las papeles de colores y goma para que recoloren esta imagen. O sea, si vamos con el lenguaje gráfico plástico, acá están coloreando. En alternativa, pedir a cada grupo que comparta las experiencias agradables que han tenido en el sector elegido, pedirles que busquen en el aula materiales con los que puedan representar esas expresiones en el cartel. Y en alternativa C, decir a los niños que observen el sector que han elegido, luego preguntarles qué muebles conforman el sector, cómo son los objetos y de qué manera están organizados, y pedirles que representen en el cartel cómo están dispuestos. Vemos que en la alternativa C, vamos observando, solamente les pregunta por esto. Les está preguntando cómo son los objetos, de qué manera están organizados. Es la primera alternativa que se va. Ahora sí, preguntaría, preguntaría. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La A o la B? A ver. ¿La A o la B? A ver, vamos, vamos. Ya es la penúltima. En la A solamente van a colorear una imagen. Ah, en la A solamente van a colorear una imagen, ¿ya? Y en la B. Uy, es pues, este es bien amplio, ¿no? El niño va a explorar, va a movilizar sus capacidades, va a buscar material para poder representar también o dibujar. Muy bien. Entonces, ahora sí, la respuesta sería la alternativa. La B, ¿no? Porque van a compartir las experiencias agradables y van a buscar en el aula materiales con los que puedan representar esas experiencias. ¿Pero por qué, profesor? Bueno, porque ellos van a tener la libertad de escoger los materiales que representen esas experiencias. Y siempre hay que preguntarles cuáles son sus experiencias agradables o qué es lo que les gusta. ¿Sí? Mira, acá está, ¿ves? Pedirles su opinión y que expliquen sobre lo que les gusta u otros temas. ¿Ya? Entonces, esto es adecuado. En cambio, acá, tú ya estás asumiendo que les gusta pintar. Y no es así. ¿Ya? ¿La respuesta cuál es? La B. Vamos con la última, maestra. Ya para hacer el desayuno. A ver, vamos. Trece. Con la trece terminamos. A ver. Los niños del aula de cinco años están registrando en el cartel de responsabilidades usando tarjetas con sus nombres. En el aula están matriculados Manuel y Manuela. Y cuando le toca registrarse a Manuel, éste coge la tarjeta de Manuela y rápidamente la coloca en el cartel de responsabilidades. Al percatarse de este hecho, la docente interviene. En esta situación, ¿qué acción es más pertinente que realiza la docente para continuar favoreciendo la apropiación del sistema de escritura de Manuel? A ver. Vamos. Ahí está. Más grandecito. Muy bien. Ahora sí, vamos. Apropiación del sistema de escritura. Tenemos un grupo para esto. A ver si se acuerdan las maestras. Vamos. La respuesta es la A. Se elimina la B. Se elimina la B. ¿Por qué se elimina la B? Yo lo primero que elimino es la C porque solamente van a completar la... Ahí dice, escribe correcto. Finalmente pedirles que repite y esta acción que escriba correctamente, ¿no? Muy bien. Lo primero que se va es la C, ¿no? Lo primerito, lo primerito, pero así. ¿La respuesta es la A o la B? Ah. Ah. Porque acá le están diciendo que observe para que recuerde su nombre. Y luego invitarle a escribir su nombre sin mirar la tarjeta. No. Lo que tiene que hacer más que todo, ¿cuál es? La palabra mágica de acá, ¿cuál es? Comparar. Y yo se los dije. Dame esta papita. Ay, ay. La respuesta que era, comparar su escrito con el nuevo texto. Ya lo habíamos visto, ¿ya ves? Y si el niño va a comparar, él se va a poder dar cuenta. Retroalimentación reflexiva. Y preguntarle en qué creen que se dice. Creencian. ¿Cuál es la respuesta? Alternativa. Ah. Ya saben, para apropiación del sistema de escritura, tienen que ver las diferencias. ¿Ya? Muy bien. Ah. ¿Hacemos la 14? ¿Qué les parece? ¿Hay tiempito todavía? ¿Todavía no preparamos el desayuno? ¿O hacemos una pausa? Y en algún momento del día o el siguiente fin de semana podemos hacer las otras 15 preguntas. No sé, ¿ustedes qué opinan, maestras? A ver, chat. Ya está. Sí. Te vamos para la siguiente semana. Para la siguiente semana, entonces, vamos a realizar la pregunta 14 en adelante. ¿Ya? ¿De qué examen? El examen de ascenso 2021. ¿Ah? Recuerden que es uno de los más actuales y que también forma parte del banco de preguntas que se puede utilizar para el nombramiento 2022 que va a ser convocado este mes. Ya había hecho la apuesta ya con los maestros inscritos. ¿Sí? Listo, maestra. Maestro, maestro Carlos, una pregunta. Mañana es 13, ¿no es cierto? Mañana empieza el curso para nombramiento. Sí, voy a mandar los horarios y todo por WhatsApp. Todo siempre por WhatsApp va a ser los días lunes, los días miércoles y jueves. Lunes, miércoles y jueves vamos a hacer. Pero cualquier precisión por WhatsApp, porque hay maestros de distintas áreas y niveles también que van a estar solicitando la información. ¿Ya? Listo. Recuerden, maestro, una pregunta. ¿En horarios? Lu, ah, en la mañana. ¿Es solamente pedagógica o va a ser matemáticas también nos va a enseñar? No, matemáticas no va a venir. Acuérdense de mí, ¿ya? Por eso es que yo veo ahí con sorpresa que hay muchos cursos donde ofrecen matemáticas o elaborados por matemáticos, que son muy buenos y didácticos, eso sí, no hay ni idea, pero que ya saben, o bueno, ya se va a saber con la convocatoria, que el examen de matemáticas se va a reducir o lo van a desaparecer. Al final, ¿qué es lo único que queda siempre? Pedagogía y especialidad. Ah, y está por eso, por eso también el curso, cuando se convoque el examen de nombramiento, va a tener algunos ajustes, pero lo que no vamos a perder, que es especialidad. Y se han dado cuenta que nos ha servido para 13 preguntas de este examen de ascenso. Para nombramiento, en el examen anterior, servía para la pregunta 51 a la 90. Sí, porque estamos ya con experiencia de resolver estos exámenes. ¿Sí, maestro? Y comunicación. Comunicación también, todo, 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 todo viene, todo viene, ¿ya? No se preocupen, por eso, para cada uno de estos tengo la teoría, los truquitos, eso que no hemos hecho personal social todavía en los ejercicios, acá no hemos hecho ciencia de ambiente, no hemos hecho, bueno, cuna sí hemos hecho, pero nos saltó resolución de problemas, matemáticas, ¿no? ¿Listo, maestra? Maestro, maestro, por favor, quisiera preguntarle el horario y la verdad que... El horario es de 6 a 7 de la mañana, pero ya me di cuenta que hay muchos maestros que no pueden porque a eso ahora están alistando a los niños. Entonces voy a sacar un video en el canal de YouTube anunciando que voy a hacer los mismos días, lunes, miércoles y jueves, en la noche, ya en la noche. Sí, porque me lo han pedido, hay maestros que quieren de noche. Ya, vamos a darle. Ya, maestro, muchas gracias. Ya, listo, listo, nos vemos, nos vemos, ahora siempre para el desayuno. Nos vemos, nos vemos, chau, chau, cuídense. Chau.